Bueno, iniciamos este lunes con muy buenas noticias y nos sentimos muy complacidos con la participación que esté con nosotros en el programa del ingeniero Rafael Salazar. El ingeniero Rafael Salazar es el administrador general de la empresa de generación eléctrica dominicana, mejor conocida como Ejegir. Además, es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de San Cristóbal, una de las provincias más importantes en términos de generación de votos y de tamaño, y también es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido PRM. Le damos la bienvenida, ingeniero Rafael Salazar, a telematutino 11, y nos sentimos complacidos porque ya habíamos adelantado de que íbamos a hablar de cosas buenas. Generalmente los funcionarios se desconectan de la comunidad, no importa cuál sea, no es común que se piense en una gestión que le pueda dar respuesta a lo que se llama responsabilidad social. Eso no abunda. Y en el caso de ustedes, yo me sentí emocionada porque Wilkin, su efectivo director de comunicaciones, nos envió algunos datos de lo que ustedes están haciendo. En el caso, por ejemplo, de ISA, que es una, ISA es conocidísima desde hace años en la República Dominicana, de la Universidad. Y ustedes han hecho cambios ahí y la han establecido. Yo quisiera que compartiera con los televidentes dónde la ubicaron, por qué la ubicaron y los beneficios que va a ofrecerle a la comunidad. Sí, muchas gracias, Jacqueline, y un saludo al ingeniero Núñez. Sí, que está de viaje por acciones personales. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un compromiso social corporativo en la institución, EJIT, que se venía haciendo desde muchos años. Lo que pasa es que se hacía con alguna timidez y a veces desconectado, no se consensuaba con las comunidades. Eso lo hemos multiplicado porque nosotros somos creadores de riqueza en las comunidades donde impactamos, a través de la generación hidroeléctrica, que también ahora estamos impactando en energía solar, eórica y energía también hidrobombeo. Y hemos establecido un plan de, vamos a decir, de colaboración, de apoyo, de desarrollo en las comunidades donde tenemos impacto. Y parte de eso fue una visión del presidente, donde se hacían los campamentos de construcción de presas que después se abandonaban, en muchos casos se rivalizaban, en otros casos se subutilizaban. ¿Qué se hacía de beneficio para que quedara de beneficio para las comunidades? Y ahí entonces analizamos el tema cuando se construyó Palomino, en Boechillo, que se hizo un campamento, lo estábamos usando en un 20%. Se estaba subutilizando. Exacto. Entonces ahí se analizaron varios escenarios y se determinó entonces hacer una extensión de la Universidad ISA en el sur que tanto lo necesita. Que es el Instituto Superior de Agricultura. Exacto, exacto. Mejor conocido como ISA. Y entonces se hizo un acuerdo con ellos, ellos accedieron gentilmente, un gran impacto para el sur, para San Juan, para Asua, para Aona, y ya está funcionando, ya tiene, nosotros hicimos la inversión a través de ellos, se le hizo una especie de donación para que ellos hicieran, fuera más ágil el proceso de construcción. Y ya tienen alumnos, todo está funcionando. Ya tienen 185 al día de hoy, ya tienen 185 alumnos ya con beca completa, todos del sur, de San Juan, de esa zona, Asua, San Juan, Barahona. Y entonces es el primer grupo, es un hito para esa zona y para también la empresa Ejiti y para el gobierno, porque estamos haciendo hábil, útil esos espacios, que son espacios desarrollados con construcciones y con muchas cosas que se quedaban medio en el aire. Entonces, bueno, se tiene estimado ahora que para el mes de septiembre se va a subir la matrícula a 600 estudiantes y la capacidad instalada de estudiantes de esa universidad son de alrededor de 1.100 estudiantes, cuando llegue al tope. Cuando llegue al tope. Sí. Y hay mucha demanda de personas que quieren entrar. Mucha, mucha demanda. La gente, la juventud quiere aprender, la juventud quiere estudiar, la juventud quiere desarrollarse. Hay un segmento bajo de la juventud que no le importa, pero la mayoría sí tiene ese deseo y necesita oportunidades, porque muchas veces se pierden muchos talentos por falta de oportunidades y una oportunidad ponerle a la universidad cerca y ponerle una institución como ELISA, además con beca completa, que no tienen que pagar, sino al contrario se le da incentivo. Y además también eso permite que tengan un compromiso social con sus comunidades, que cambien sus comunidades. Y yo soy un ejemplo vivo de eso. Mi familia cambió por el Politécnico Loyola, que ahora es Universidad Loyola. Mi padre se mudó a San Cristóbal a trabajar en Loyola. Nosotros somos siete hermanos y los siete, por la influencia del Politécnico Loyola, nos graduamos los siete y somos gente de producción, de éxito, de apoyo al país y eso es muy importante. Entonces, así mismo cada familia que sus hijos estudien ahí va a quedar impactada de manera permanente. Y todos los años, y comparo esto con Loyola en San Cristóbal, todos los años se produce más que el año anterior, porque todos los años se incorporan cosas nuevas y eso permite que sean instituciones de desarrollo para las comunidades de gran impacto y que cambian, cambian, cambian totalmente lo que son esas familias. Usted mencionó una palabra clave y fue la palabra consenso. Es decir, que las obras, supongo yo, o usted me lo corregirá, se están haciendo con lo que la comunidad entiende que necesita. Sí. Porque una cosa es lo que usted cree que puede beneficiar y otra cosa es lo que la gente quiere. ¿Cómo se está logrando ese consenso? A través de cuáles instituciones y grupos de padres o asociaciones de la misma provincia, de las mismas comunidades y también otras instalaciones que sé que ustedes están usando, por ejemplo, para capacitaciones de Infotep? Sí. Bueno, eso primero se hace reuniones con las comunidades. Nosotros tenemos un gabinete social que va y se reúne con las comunidades, con las autoridades, las juntas de vecinos, las iglesias, los regidores, no importa el partido, los diputados, no importa el partido, el senador. Y, entonces, ahí se escuchan todas las opiniones, se ven las necesidades, se analizan las necesidades que son sentidas, las estratégicas, hay una escucha activa y, entonces, ahí se determinan las situaciones. En muchos casos, y te cuento, por ejemplo, en Boichillo, cuando fuimos a decir y a reunirnos que se iba a hacer esa universidad, que esa era la idea, que había una idea y escucharlo a ellos, estaban escépticos, decían que no, que era un cuento. Y el alcalde, que fue un gran colaborador, el alcalde saliente y también el entrante, que los dos han sido parte del proceso, asumieron la bandera y fuimos paso a paso. Así pasó también, por ejemplo, en Tavera, en la comunidad de Tavera, que es una comunidad bonita de La Vega, que conecta con Santiago. Cuando nosotros fuimos a la primera reunión con un comité de desarrollo que hay, que estaban los profesores, la junta de vecinos, el alcalde, los regidores, las iglesias. Cuando fuimos, eso fue una reunión prácticamente de una guerra, porque ellos decían que habían ido muchas veces a engañarlo, a prometer y no hacerle nada. Ahora, toda la semana me escriben, el alcalde, los regidores, me escribe un señor que dirige, que es profesor que dirige el comité de desarrollo, yo contentísimo con lo que se está haciendo. Se está transformando, porque ahí estamos impactando todos los caminos y carreteras que tenían 30, 40 años ellos solicitándolo. Y ahora ellos son aliados totales de nosotros, porque han visto, han visto el trabajo serio, conectado con ellos, cuando se necesita ampliar, que siempre en estos proyectos cabe una adenda, que siempre, que la ley permite un 25%, y nosotros somos abiertos en eso. Si ese tipo de obra, que pocas veces puede llegar a una comunidad pequeña como esa, como esta Vera, se hace, lo que puede hacerse que lleve bienestar a esas poblaciones, aumentarle, que quepa dentro del proceso de compra y contratación y en la adenda, lo aprobamos de una vez. Y entonces esa gente está contentísima y son aliados. Son tan aliados que ellos son lo que hacen, que si hay un vecino que tiene que mover una empalizada, ellos mismos son los que hablan, nosotros no tenemos que hablar. Y ellos son los que se conectan a que la obra quede como la necesita la comunidad. Y en el caso de las vías de comunicación, que es una tarea pendiente, aquí hay todavía muchos caminos intransitables y vías dañadas y eso, son solicitadas que le arreglen las calles en los alrededores donde se encuentran sus instalaciones. Sí, sí. Las comunidades, nosotros tenemos un plan que impacta en las provincias donde tenemos instalaciones. Son 14 provincias en el país. Entonces, priorizamos las comunidades, municipios y distritos que están cerca de las centrales hidroeléctricas y de las presas. Sin dejar de impactar otras comunidades de esas provincias, porque las provincias son entes geográficos completos, que también tienen situaciones en las que podemos nosotros colaborar y apoyarlos. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido un programa magnífico, que la gente está contenta. Es decir, hay cosas que exhibir, no promesas, sino hay cosas que exhibir. Ahora se va a inaugurar este mes, en combinación con Infotep y en combinación con el INDRI, con los recursos de EGIT, una escuela que es la escuela más moderna que Infotep está poniendo, está desarrollando, que es una escuela que la principal bandera es que va a tener operadores de equipos pesados, certificados, que pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Esa gente, lo que se certifican así, ganan más con ingenieros y tienen trabajo todo el tiempo, viven peleándose por esos profesionales que son profesionales prácticos y van a ser con los mejores equipos que se han comprado y se han adecuado las instalaciones para la efectividad de eso. Es un proyecto que lo planteó en una primera instancia Altagracia Salazar, la periodista, y también José Oviedo, que son gente conectado con sus comunidades, y lo veían con un sueño. Y ya en pocos meses, ya ahora en marzo, a final de este mes, debe hacerse la inauguración y tener el primer grupo. Esa es una bendición para la zona y para el sur también, porque eso es parte del sur. Santana Peravia, que está en la frontera de San Cristóbal y Baní. Y ahí van a estar también, van a poder permanecer los que van a certificarse, que van a hacer curso un poquito extenso, a certificarse con dominio básico del inglés también, por si tienen que irse fuera del país, con todas las condiciones de los equipos, con los estándares internacionales, certificados con todas las condiciones. Y entonces eso también es una bendición, porque jóvenes con talento, pero no tienen la oportunidad, van a tener la oportunidad cerca ahora de desarrollarse y de ser productivos para el país y para la región. Y además también es una bendición para esas familias. Así es. Yo antes de ir a la pausa, brevemente, las presas, ¿cómo están? Están en un buen nivel. Ojalá que haya una agüita, ¿verdad? Sí. Siempre bueno. Están en un buen nivel. Estamos estables con el agua, principalmente en el tema de agua potable, que es la principal condición de las presas. También estamos trabajando en el tema de irrigación con el INDRI y el tema de energía, que nosotros somos los que equilibramos el sistema. En este momento están estables las presas, sí, pero esperando que vengan algunas agüitas para poder aumentar un poquito el caudal. Y estamos tranquilos. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa con el permiso de nuestros invitados y de ustedes, y en breve retornamos, porque ahora vamos a hablar de otro tema. Resulta que nuestro invitado preside, si es el presidente del PRM en nada más y nada menos en la provincia de San Cristóbal, de la que aportan más votos. Y que le fue muy bien en el 18 de febrero. Pudo irnos mejor. No fue bien, pero pudo irnos mejor. Pero no fue bien, pero no se están agayú. La verdad que sí. Entonces, vamos a hablar de eso, además de que es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido, y hay muchos retos y muchas preguntas de la provincia. Así que les invitamos a que continúen en Telematutino 11. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Rafael Salazar, quien es el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Ejehit. Es también presidente del partido PRM en la provincia de San Cristóbal y miembro de su comisión ejecutiva. Todo lo que pasa en la provincia repercute, ingeniero. Y antes de irnos al tema básicamente político y electoral, quería así comentarle que la semana pasada tuvimos en el programa a una comisión de abogados que están defendiendo a los afectados de la explosión, creo que del mes de noviembre, y que dicen que no es que el gobierno no le ha dado respuesta, sino que es una respuesta transitoria, pero cuando se pierden vidas humanas y cuando hay unas pérdidas materiales cuantiosas, alguien tiene que responder y el gobierno está llamado a eso. ¿Cómo son los reclamos y cuál es el acompañamiento del partido a esa familia y esa zona tan afectada? Sí, fue una situación muy lamentable para San Cristóbal y para el país. La verdad que todos salimos afectados, no solamente más afectados, la gente que tuvieron heridos y fallecidos, y se ha estado dando respuesta de diferentes instancias. De hecho, hay una comisión que da respuesta directa. Este mismo fin de semana nos llamaron de una persona que había sido afectada y que tenía un problema de salud que no era propio del evento, pero que sí se le da seguimiento, y se estuvo trabajando con esa persona en el fin de semana, buscándole solución a una situación un poquito grave que tenía, porque son cosas que van surgiendo. Y entonces se le ha dado diferentes tipos de apoyo, apoyo en la parte emocional, apoyo en lo económico, apoyo en el seguimiento a muchas situaciones de esas familias, apoyo en la restauración de los espacios, que también era parte de hacer como, vamos a decir, buscar otra vez llevar a la vida normal esos espacios. En fin, una situación dolorosa y difícil porque se ha estado afrontando la gobernación, salud pública, el gobierno con una comisión que de hecho estaba el ministro Joel Santo al frente en principio, y se ha quedado Benny Metz con otra comisión que está Robert Polanco y Amparo, que dan seguimiento a los casos. Son muchas situaciones, probablemente en algún momento habrá alguna situación que pueda hacerse mejor, pero se ha estado afrontando cada una de las situaciones que se presentan. ¿Eso no le afectó ni le va a afectar en las elecciones de mayo? En términos electorales ese no era el problema, el problema era poder impactar en esa familia y tratar de, vamos a decir, de llevar a un ambiente lo más normal, porque no hay forma de volver a la normalidad, sino lo más normal que se pudiera en una situación tan dolorosa y tan difícil para San Cristóbal y para esa familia. se ha estado trabajando y se sigue trabajando. Ya la parte electoral ni siquiera la hemos observado, porque el problema ha sido poder impactar en esa familia y en San Cristóbal completo, porque San Cristóbal de una forma u otra cambió a partir de ese momento, muchas situaciones y mucho dolor en el ambiente que hemos tenido que estar trabajando con profesionales del área, psicólogos, médicos, gente que conoce y que trata ese tipo de situación, y se ha dado seguimiento a la gente, que es lo importante. Y cada vez que aparezca algo en el que se vea que se puede colaborar y que quizás no está bien atendido en ese momento, se le busca la vuelta, porque es muy fuerte, es muy fuerte la situación para San Cristóbal y para toda la familia que fueron afectadas. Y hablando de política, Ingeniero, ¿cómo está el PRM en San Cristóbal? que una vez fue bastión del PLD, los Montas, Tommy Galán, que eran ahí los caciques, pero parece que la dinámica ha cambiado. ¿Cuál es la situación ahora del partido en esa importante provincia como lo es San Cristóbal? Trabajando fuerte, de mano con nuestro presidente, Luisa Binader, con la primera dama, que es una exquisita primera dama, que todo lo que le tocamos para que se involucre en alguna situación siempre está presente y de buena manera. Y en fin, con los funcionarios de las diferentes áreas. Ahora mismo estamos impactando muchísimas situaciones de arreglo de calles en la provincia, a través de obra pública, impactando también con otras instituciones, trabajando fuerte en lo que primero la gente no eligió hace cuatro años, que era ser responsable del desarrollo, del seguimiento, del bienestar de la gente. Y ahora, de cara al proceso que viene, eso nos da una buena respuesta porque la gente ha visto la diferencia y el compromiso. Por ejemplo, te cuento que el sábado nosotros participamos en una convocatoria que hizo, hicieron todos los movimientos sociales de San Cristóbal y medioambientalista en una lucha que se tiene, y gracias a Dios está en feliz término, en lo que es la recuperación del parque Las Caobas, de un parque ecológico, que eran los antiguos terrenos de la fortaleza, que aparecieron una gente que se los repartieron y hasta le sacaron títulos a una propiedad pública. Y todo eso hubo que involucrar al presidente y al consultor jurídico para poner eso claro y al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pues yo estaba el sábado con un viceministro de Medio Ambiente en una asamblea que ellos hicieron, que es para ya poner fin a que ya el parque se comience la construcción, que ya se va a iniciar, se va a hacer a través de EJIT, la empresa que nosotros dirigimos, el presidente asignó que lo hicieramos nosotros, y entonces ellos salieron tranquilos del proceso, incluso también con una situación que hay con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que también se está resolviendo, que es una parte del terreno que el Ministerio quería usar para otra situación, y ya se está buscando alternativas, nos reunimos con el Ministro de las Fuerzas Armadas, y gracias a Dios entendió junto con el Estado Mayor, porque a través de la cooperativa, y se está haciendo lo que es una oportunidad para San Cristóbal, que es hacer un parque ecológico como si fuera el mirador, casi en el centro de San Cristóbal, que va a quedar como un legado para San Cristóbal, y ahí se han unificado todas las fuerzas sociales de San Cristóbal, y nosotros participamos el sábado escuchándolo, hablando con ellos, también diciéndoles que estamos en defensa también de que todo eso se maneje correctamente, y de que además quede de manera permanente como un legado para San Cristóbal, y eso nos conecta con cada una de las poblaciones. ¿Y cómo está el Presidente Abinader en San Cristóbal? ¿Cómo están esas simpatías? El Presidente, como todo el país, está en excelente posición, en mejor posición no podía estar. La última vez que usted vino aquí, yo le pregunté, y usted me dijo, él se va en primera vuelta, no se acuerda. No, no, cada día mejora más. Yo no sé si usted lo mantiene, esa postura, y si los votos en el exterior, y si el tema haitiano, si no sé, puede variar esa dinámica. Bueno, el escenario está para, no es para irse en primera vuelta, sino por cuánto se va en primera vuelta, porque hace mucho que las tendencias dicen eso. Pero lógicamente no podemos descuidarnos, aquí no puede haber descuido. Hay que trabajar, los dirigentes en cada lugar, en cada colegio electoral, tienen que trabajar para ganar su colegio electoral, en cada recinto, en cada zona, en cada región, en cada municipio, en cada distrito. Es un compromiso que tenemos, y además, algo que está pasando, que parecería medio mágico, es que muchísima gente que no estaba con nosotros, quiere estar con nosotros. ¿De otros partidos? De otros partidos. O gente que no participaba en la política. De otros partidos, incluyendo gente que ganaron ahora, alcaldías, regidurías, vocalías, directores. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Después de ganado quieren cambiar? Quieren venir con nosotros, exactamente. Sí, y eso es como... Porque hay una incertidumbre total en la oposición, y ellos ven... Por ejemplo, me llamaba un importante dirigente el sábado de la Fuerza del Pueblo, y me decía, diciéndome él, sin yo preguntarle, ¿cómo estás, Salazar? He decidido incorporarme con ustedes porque estoy convencido del gobierno que ha hecho el presidente Luis Sabinader, necesita otro periodo, y te estoy diciendo que quiero, me voy a juramentar con ustedes, un importante dirigente. Es decir, ¿y eso se puede? ¿Es porque usted gana por un partido o juramentarse por otro? Se puede porque usted tiene el libre derecho de estar donde usted quiera, y menos si no hay ningún tipo de presión. Te estoy hablando de que esa persona me escribió, me saludó y una vez me dijo que quería juramentarse con nosotros, sin ni siquiera yo hablar con él. Y es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, y así todos los días, dirigentes del PLD, del PRD, de la Fuerza del Pueblo, de otros partidos, que entienden que la política ha cambiado, que el país ha cambiado, y que se necesita que los partidos sean entes de desarrollo, de compromiso, y que cumplan, como está cumpliendo el presidente Luis Sabinader. Y en San Cristóbal hubo las famosas carpas que estaban cerca de los recintos, donde supuestamente compraban cédulas, alquilaban cédulas, pagaban y eso. Esa práctica que fue denunciada, tanto por participación ciudadana, y también como por los observadores internacionales. ¿Cuál es su opinión, y como presidente del partido en la provincia, cómo, si lo avala, o cómo van a evitar ustedes eso? Bueno, la práctica de poner carpas o mesas, la impuso el PLD fue, y es algo normal en los centros de votación. Yo no estoy de acuerdo. Y es algo que debe regularse, porque a veces puede... Y no es como mucha gente habla de asuntos de compra de votos. Esas carpas y esas mesas normalmente se usan para gestión de votos. Tienen ahí los padrones, pueden tener una laptop, o pueden tener una tablet para darle seguimiento a los electores. Entonces, lógicamente, todo esto también, aquí tenemos que seguir mejorando el sistema electoral, que lo ha hecho muy bien la actual dirección de la Junta Central Electoral, pero hay que seguirlo mejorando. Cada vez que hay algo que puede cambiarse, que puede hacer más transparente el proceso, estamos de acuerdo. Por eso, ojalá que se regule para este proceso, que nadie tenga carpas y mesas alrededor del recinto. Pero es una práctica que la impuso el PLD. Y entonces... Que ustedes la perfeccionaron, la siguieron, la siguieron la tradición. No, no, pero no se vale así. Hay que quitar eso. Y la ley lo permite. Lo que tiene que haber es que el reglamento diga, bueno, esto no es bueno, puede molestar al elector, puede... Y pienso que si la regla se pone para todos, no hay ningún tipo de inconveniente. Y sería bueno para el sistema electoral dominicano. Bueno, pues cerramos con broche de oro, con muchas informaciones, muchas positivas para toda la comunidad nacional y especialmente para las comunidades cercas de donde están las instalaciones de Ejegit, que se beneficien. Y es parte de la responsabilidad social que están llamados a desempeñar. Sí, así es. Nosotros comenzamos, Jacqueline, la semana pasada, el día 8, un programa de incorporar 100 mujeres este año en las centrales hidroeléctricas de impuestos técnicos. Y hay mujeres que saben de eso. Oye, me aplicaron, ya aplicaron 200 y pico. Y ya, el día 8, se entraron las primeras 28 ingenieras eléctricas, mecánicas, mecatrónicas, técnicas de Infotel, técnicas de Litra. Y eso fue una bendición. Yo vi la emotividad de esas jóvenes llorando por la oportunidad que se les estaba dando, que tenían 2, 3, 4 años graduados y no tenían la oportunidad. Y eso es magnífico, porque es un apoyo más y un aporte más de Ejegit y del gobierno a un sector tan importante como son las mujeres. Wilkin, grábalo y mándalo, que lo vamos a compartir con los televidentes. Ah, perfecto. Sí, porque eso es importante que el país lo sepa. Pues muchísimas gracias, ingeniero, y esperamos tenerlos varias veces más antes de mayo y, si Dios lo permite, después de mayo, aquí en Telematutino 11. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con la rectita final del programa. ¡Gracias!